Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Hola, buenas noches Somos Teleflash Somos el único noticiero Verdaderamente tucumano Y es un placer Reencontrarnos una noche más Junto a ustedes Por la pantalla De Canal 5 Del Super Canal Y también por el aire De Cadena 3 En 107.5 Esperamos como siempre Que hayan tenido Una linda jornada Y que mejor manera De terminarla Que compartiendo juntos 60 minutos Con la información Más destacada De esta jornada Estamos en vivo Son las 20 horas Dos minutos Con una temperatura De 11 grados 5 Frío en Tucumán Vamos a ver Que nos deparará Para este fin de semana largo Porque mañana Ya estamos de feriado Y eso lo vamos a encargarnos Junto a Jorge Cruz En los datos del tiempo Vamos a estar Sobre el final De esta emisión Pero como todos los jueves También vamos a dedicarnos A la salud Y eso vamos a hacerlo Junto al doctor Ricardo Vega El obrero del quirófano Como ya lo han bautizado acá Tenemos también Contacto directo Desde Brasil Río de Janeiro Con Daniel Urueña Y Hugo Zamorano Tenían un desafío Planteado para el día de hoy Que vamos a ver Si lo cumplieron o no Tenían que traer La palabra De un ex campeón Del mundo Así que Veremos si lo han logrado O no Hasta ahora Vienen invictos Esperaremos ¿Qué pasa? Todo eso vamos a tener En esta emisión De Teleflash De día jueves 19 de junio Y antes de comenzar Permítanme que les recuerde Nuestros números de teléfono Que son 422 2253 Y 422 2133 Nuestro mail es Teleflash Arroba Hotmail Recuerden que pueden vernos en vivo Y a toda la programación De Canal 5 En www.canal5.tucuman.tv Están también invitados Como siempre A dar me gusta En nuestra fanpage Canal 5 Guión medio Teleflash Tucumán Y a participar De todos los sorteos Que tenemos Para ofrecerles Y el material de archivo Las emisiones De Teleflash Vainilla y Limón Y las columnas Que compartimos Junto a ustedes Todos los días Las encuentran En Youtube Fácilmente Buscan Noticiero Teleflash Dicho todo esto Ahora si Nos metemos de lleno En la información Y comenzamos con Una nueva jornada De protesta Que se vivió En nuestra provincia Y en esta oportunidad Se trata de ANSES Atendieron solamente A los turnos Que estaban dados Y este reclamo Obedece a Mejoras salariales Y también Mejoras laborales Pero sumado a esto También se ha anunciado Un paro A nivel nacional Para el próximo 25 de junio El reclamo Que nosotros Estamos teniendo Es el no cumplimiento De los puntos Que hemos pedido En la reunión paritaria Que se llevó a cabo En el Ministerio de Trabajo En el día En el día Martes A la tarde Lo único Que si se consiguió Fue el pase a planta De algunos contratados Que están dentro De la ANSES Estamos pidiendo Mejoras condiciones Laborales Estamos pidiendo También aumento De sueldo El que no se nos descuente Tanto impuesto A la ganancia Para nosotros Impuesto a la ganancia Es un impuesto Al trabajo Y no tenemos Por qué estar pagando Los trabajadores ¿Cuál es la situación Hoy en cuanto A la atención O no atención? Ustedes están viendo Solamente se está Atendiendo Lo turnado ¿Está? Pero El más del 85% Del personal Hoy No está atendiendo Solamente atiende Alguna gente Que no está adherida Y por situaciones Muy especiales Nosotros también Le queremos pedir Disculpas al público Que viene de lejos Porque es una situación Es un reclamo justo Por parte de los trabajadores Una vez que se resuelva esto Vamos a atenderlo Con mucho gusto Como siempre lo hacemos ¿Ya? ¿Están acompañando Estas medidas de fuerza? Sí, justamente Yo soy miembro paritario El martes Estuve en Buenos Aires En la reunión paritaria El ANSES Tiene cuatro gremios AT, APOV CACAP y UPCN Bueno APOV y AT Se retiraron No firmaron El acuerdo salarial Por considerarlo insuficiente Los demás gremios Bueno Actuaron como siempre Oficialismo total ¿Ya está definido Un paro nacional Para la próxima semana? Sí El plan de lucha Que tenemos nosotros El lunes y martes Seguen en estado de asamblea Y el miércoles 25 Paro nacional Por 24 horas Y lógicamente Esta situación Ha generado también Malestar en la gente En aquellos que No se habían enterado De este paro Que se produjo En el ANSES Y lo mismo fueron Con turno O sin turno Para tratar de ser atendidos Esto es lo que pasaba En la mañana de hoy En las puertas De ANSES ¿La sorprendió esto? Sabía que estaban de paro Sí Desde ayer Yo vine ayer Soy de Ranchillo Tengo una nieta discapacitada Y no puedo abrir boca Y pago Lo necesito La gorda Soy abuela Y ahora me tienen con esto ¿Ayer le dijeron Que venga hoy? Que venga hoy Ahora seguimos con esto Ahí es por tiempo indeterminado Ustedes no sabían Que era No, ayer anoche avisaron Que hoy iban a atender Por eso vine Son 24 kilómetros Y yo tengo que venir Soy de Ranchillo ¿Qué va a hacer? Y tengo que esperar o irme No me queda otra Han quedado que hoy día No iban a atender Han dicho en la tele Y ahora no, no atienden No están dando para el otro Menos Hacen perder mucho tiempo Uno no tiene tiempo Para andar aquí Hinchando las pelotas Y ellos están ahí Sentados Jodiendo Tomando mate Y uno aquí helándose Porque uno tiene que trabajar Realmente viene porque necesita ¿Usted qué trámite venía a hacer? Yo venía a presentar la libreta Para el salario universal Me han dado fechas aquí Y yo hace tres meses Que vengo sacando turnos Sí, sí Quiero preguntarle al policía Quiero levantar el paro ¿Usted hace rato que está aquí? Sí ¿Sí? ¿Le molesta esta situación Y que no... No sé qué está pasando con ellos ¿Usted qué trámite venía a hacer? Sí, trámite del ANCED ¿Sabía de este paro? No, no, para nada No han informado tampoco Ustedes, no sé ¿De dónde viene usted? De acá, de capital ¿Qué va a hacerse, va? Sí, lamentablemente, bueno ¿Qué va a hacer? Tengo que ir porque no van a levantar Señora, ¿ustedes de dónde vienen? De San Andrés De San Andrés ¿De San Andrés? Sí, mi marido va a perder El comor jubilatorio Le dijeron en el banco Porque ya volvió al ANCED Y no le mandaron nada Y nos llamamos al 113 Que nos dijeron ellos Al 130 Y resulta que nos dicen Que tenemos que volver al ANCED Porque el dinero volvió al ANCED Entonces queremos saber ¿Tenía turno para hoy? No, no, no Tenemos reclamos nada más Porque ellos hicieron malas cosas No nos mandan nada En el 130 Nos decían que él podía cobrar El 14 O el 23 El 23 Si no va ya lo pierde el dinero Dice ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, eso es lo que quiero saber En el ANCED ¿No pueden esperar en definitiva ustedes? No, no se puede esperar Porque esto nos han dicho en el banco Que si no, ya lo perdemos Ya lo han retirado la plata Y no nos han mandado nada ¿Puedo esperar hasta el otro mes? Y sí, voy a tener que hacerlo Porque no me dan otra solución He pedido turno para el de Yerba Buena Que ahí están atendiendo Y no me lo quieren cambiar para ahí Continuamos nosotros ahora Con más información Y se trata de las casas Del Instituto Provincial de la Vivienda En Lomas de Tafí Los adjudicatarios se vieron complicados Porque aumentaron el número de cuotas Y esto no fue lo que se había pautado Vamos a escuchar cuál fue el reclamo Y la presentación que realizaron hoy En los últimos meses Nos informaron a través de las boletas Que nos habían aumentado el número de cuotas Y por ende Nos habían aumentado el precio de las viviendas Nosotros hicimos una presentación Pidiendo información de eso Y nos notificaron de dos resoluciones Por las cuales se aumentaba el precio De las viviendas de Lomas de Tafí En base a eso Nosotros presentamos Presentamos ya hace más de un mes Un recurso administrativo ante el IPB Solicitando que revea esa situación Porque entendemos que es violatoria De una serie de normas nacionales De los convenios que se han firmado Para poder construir Lomas de Tafí Entre la provincia y la nación Y hasta inclusive De la misma ley de creación del IPB Alejandro, hasta el momento El interventor No se expidió No respondió esto Hasta ahora el IPB no respondió nada Y es por eso que estamos hoy Para presentar un nuevo recurso Exigiendo al IPB que conteste Lo que a nosotros nos llama la atención Es que el IPB desee no contestar Es la verdad que la cultura De este organismo no contestar Ya el año pasado nos hicieron lo mismo Con otras presentaciones que realizamos Y evidentemente no quieren contestar Porque nos tienen que dar la razón Y no lo pueden hacer Ahora públicamente Alejandro El interventor A través de los medios Si le respondió En más de una oportunidad A la senadora que dijo Desconocer que él Tiene o está andando Esas facultades dentro del IPB Lo que el ingeniero Durán Diga o no diga por los medios A nosotros nos tiene sin cuidado En realidad lo que vale Es lo que está escrito Y en lo que está escrito Ellos están violando abiertamente la ley Más allá de que en esas declaraciones públicas El ingeniero Durán Se refiere a la ley de presupuesto Del año 96 Pareciera ser que ignora él Que las leyes tienen un año de vigencia Cuando son de presupuesto ¿Ahora ustedes van a agotar todas las instancias? Nosotros vamos a agotar todas las instancias Venimos a cumplir con el paso administrativo Venimos a cumplir con la gestión administrativa Pero si la administración nos da una respuesta Que sería lo razonable y lo lógico Porque acá están perjudicando A 5 mil viviendas de Loma de Tafí Estamos hablando de cerca de 20 mil personas Tendremos que ir a la justicia Están violando nuestros derechos Y el Estado Que debería ser quien garantiza nuestros derechos No quiere hacerse cargo de garantizarlos ¿A partir de este recurso de pronto despacho ¿Qué plazos se manejan? ¿En cuánto tiempo debería responder el IPB? El IPB ya vencieron los plazos en los que tenía que responder El pronto despacho es decirle Señores, ustedes no están contestando Y nosotros exigimos que nos contesten Porque es nuestro derecho constitucional Por lo tanto, ellos tienen que contestarnos En un plazo muy breve Si así no lo hacen Nosotros avanzaremos en la justicia Para que la justicia obligue al IPB A respondernos Y que se ajuste a derecho a la respuesta Por supuesto, que es lo que estamos esperando todos Continuamos ahora con más información Y vamos a cambiar nuevamente de tema Porque finalmente desde el ANSES Se ha dado el alta Para que el fiscal Carlos Salvaca Pueda jubilarse Lo cual ha generado una gran conmoción En nuestra provincia Porque esto lo eximiría Del juicio Porque se ha iniciado por el mal desempeño En la causa Paulina Levos Que es lo que se está tratando Desde el jury de enjuiciamiento Poder modificar esta ley Para pese a jubilarse Poder someterse a este juicio político Haber aceptado el ANSES El trámite jubilatorio de Albaca Ya suspende todo juicio político en contra de él La renuncia ya se formaliza Se cumple la condición Y de esta forma Tenemos que cumplir Lo que ha ordenado en su oportunidad La Corte Suprema de Justicia Ya el juicio político no puede continuar Y Albaca yo creo que se va a jubilar En los próximos días formalmente ¿Cree que debería cambiarse Algunos sistemas Teniendo en cuenta De que ha sido un fiscal Que ha quedado probado De que ha influenciado en una causa Y simplemente se retira Se jubila Y nada más? Yo no tengo ninguna duda Del tema ese Se lo ha planteado formalmente En la reunión En la última reunión del jury Yo he propuesto Que sea una facultad De la comisión de juicio político Que cuando haya un pedido De juicio político Sea la misma comisión La que tenga facultad De suspender Al funcionario Que se lo acusa En este caso Realmente yo creo Que el sistema Tiene falencias Son una norma De la última Digamos Dentro de la reforma De la constitución La creación De la comisión De juicio político Y el jury De enjuiciamiento Hay una ley Y la ley Hay que modificar Se ha planteado El tema De las renuncias Condicionadas Y yo no tengo ninguna duda Que un funcionario Que está siendo sometido A un juicio político No puede renunciar Tiene que terminar El juicio político Así que Este La comisión De jury Va a emitir Un pronunciamiento Va a emitir Un proyecto de ley Donde se va a proponer Que en ingresado Un pedido De juicio político La comisión De juicio político Tenga la facultad De suspenderlo Al juez Para que se pueda realizar El juicio Hasta su totalidad Que no pueda renunciar Previamente Y no debería caer Tampoco por jubilación Digamos Tampoco por jubilación Esos son vacios legales Donde la corte suprema Ya se ha emitido Que por eso La comisión De juicio político Le otorga Digamos Archiva El pedido Porque la corte Ha emitido En dos fallos anteriores Que existiendo La voluntad unilateral Del renunciante Es suficiente Para que se paralice El juicio político Nosotros creemos Que se tiene que modificar La ley Y que es necesario Esta facultad De otorgarle A la comisión De juicio político La facultad De suspensión Al magistrado Hasta que termine El proceso Por otra parte Asumió hoy En la nueva secretaría Creada De saneamiento Carlos Azán Quien aseguró Y detalló Cuáles son Los trabajos Que va a tener A su cargo Trabajos que También lo había Dicho el gobernador José Alperovich En el día de ayer Pero esto creó Una cierta Conmoción También con el Intendente capitalino Domingo Amaya Porque en cierta parte Estaría ocupándose De un trabajo Que teóricamente Le correspondería A él Lo aclaró Y esto dijo Cumplir Y hacer cumplir La constitución De la provincia Y de la misma Y la constitución Y de la nación Sí Juro Yo creo que la oposición Para conseguir un voto Dice Cualquier cosa Yo creo que la oposición Tiene que ponerse al lado De lo que trabajan Y trabajar por la gente Que así lo pide ¿Se trató de generar Una interna con Amaya Con respecto a las funciones De la secretaría? ¿Usted sintió esto? Otra gana Yo a la intendencia Cuando me necesite Cuando necesita la secretaría Lo voy a colaborar No vengo a pelear Vengo a trabajar Y yo creo que hoy El peronismo Tiene que estar de frente Trabajando para el pueblo Porque eso nos eligieron Y eso es lo que nos solicitan ¿Usted sintió que se trató De generar esta interna Con las funciones De la secretaría? Para nada Para nada Hay malas interpretaciones ¿Qué tareas va a realizar? Por el momento Y lo urgente Es la limpieza De la entrada A San Miguel de Tucumán Principalmente eso Exacto Principalmente eso ¿Qué tareas además de esas Van a llevar adelante? La limpieza en general No es obra pública Quizás esa es la equivocación Cuando tienen que confundir Con el ente de infraestructura Esto es una secretaría Para limpieza pública Para saneamiento De lo que es El abandono De San Miguel de Tucumán En lo que respeta basura Disculpe ¿Malas interpretaciones O malas intenciones? Mala interpretación Lo dejemos allá Ahora compartir la pausa La primera en esta Emisión de Teleflash Vamos a estar en el próximo bloque En contacto Junto a Daniel Urueña Desde Río de Janeiro Para ver si han podido cumplir O no El desafío de hoy Que era traer la palabra De un ex campeón Del mundo Pausa La primera En nuestra emisión Son 20 horas 25 minutos Con una temperatura Fresca Fresca De 11 grados 5 No se muevan de ahí Porque ya volvemos Tenemos mucho más material informativo Campaña por la vida Planteada para ayudar A gente con problemas De adicciones Ya estamos de vuelta Continuamos con más Teleflash Y estamos en comunicación Ya desde Río de Janeiro Brasil Junto a Daniel Urueña Y Hugo Zamorano Chicos buenas noches ¿Cómo están? ¿Qué tal Guille? ¿Cómo te va? Buenas noches Es un gusto saludarte Acá estamos en Río En una jornada Gris Con lluvia Hugo ¿Cómo te va? Buenas noches Para toda la provincia de Tucumán Y sí Como decía vos Tuvimos que sacar La campera De los bolsos Y es la primera vez Que la utilizamos En el día de hoy ¿No? Bueno Guille En una jornada Hoy es periado Acá en esta zona De Brasil En Río de Janeiro No sabemos Si en el resto del país También No Prácticamente Estamos esperando De alguna manera Que el tiempo mejore ¿No? Bueno ¿Qué temperatura Daniel? Más o menos Este feriado Para ir de compras A los shopping Como nosotros Que ya La verdad que no hemos comprado Nada Guille Todo por las nubes Acá en Brasil En cuanto A los precios Bueno Guille Me habías planteado Un desafío ayer tú Sí El desafío de todos los días Los han podido cumplir Tenían que traer la palabra De un ex campeón del mundo Mirá que estuvimos Remando Y caminando Y conseguimos la nota Con una gloria Del fútbol argentino Ex-Hulacán Muy identificado Con el Club del Lobito También con excursionistas Es santiagueño Convirtió Uno de los seis goles Frente a Perú Se trata del loco René Orlando Jonesman Con él Conversó Teleplas Acá en Brasil René Jonesman Pasó el debut de Argentina Se viene Irán ¿Cuál es tu análisis De la selección? Bueno Estamos mejorando Estamos yendo De menor a mayor ¿No? Por eso Lo más importante Que Es participar acá En el Mundial Y poder hacer La cosa Lo mejor posible Para que Messi pueda hacer Lo que es Y siga haciendo Un equipo muy conservador ¿No te dio la impresión? Con cinco defensores Teniendo en cuenta Que se jugaba con Bognia ¡Loco loco! Mirá 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 lo que tengo que hacer Mirá Mirá lo que tiene abajo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! Muy bien Campeón en el 90 El Tour con Mohamed Herrero Cooper Sí, sí Messi sí Repetimos ¿Qué más te quiere? Repetimos El hincha de Huracán Te sigue Te quiere Te idolatra Lo amamos De nuestro ídolo Sí, eso tengo la suerte Que ser uno de los más queridos De la gente de Huracán Y a lo que yo Es mi corazón ¿No? Huracán Te decía Un planteo A lo mejor muy conservador No para el debut Sí, eso es lo que Fije yo mucho En Sabeta Que raro eso Que haga ese planteo De juego Tan 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 defensivo Más que nada Porque no La premia al mundial Nunca lo vi Y al equipo De esa manera Nos parece que creo Rispidez es eso Dentro del plantel Y puede haber creado Algo de eso Pero Todos dependemos Del talento de Messi Nada más Y no podemos Depender de un solo jugador Somos socios Que estamos dentro de la cancha Bueno Es impresionante El cariño de la gente Es hermoso Es hermoso Es hermoso Porque Gracias Está para el campeón Argentina Y yo pienso Para eso estoy acá Para que Argentina Senga campeón Falta un juego Se van en la cancha No, no Tiene Atrevido Tiene, tiene 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 Cuando se prende El pocho Va a estar muy bien Gracias Gracias Un saludo Gente Tocumac Que tengo varios parientes A Santiago También También Desafío cumplido La verdad Que no puede decirse Nada De la eficiencia Que están teniendo Daniel Seguro que sí Era un objetivo Planteado Y bueno La palabra De un campeón Del mundo En este caso René Hoxeman Que como hemos visto En la nota 15 Goza del cariño De la gente Y sobre todo De los hinchas De Huracán Y la tristeza También En el caso De Hoxeman Que a través De un momento Económico difícil Como el del Négor Ortiz Otro ex campeón Del 78 Que también Está en una situación Complicada Y que Fueron olvidados De alguna manera Por la asociación Del fútbol Por supuesto No quisimos Andar En esos temas No gratos Con el jugador O con el ex jugador Porque el motivo Era otro El mundo Es una fiesta Y por suerte Hoxeman Está acá Para acompañar A las elecciones Y seguramente La nostalgia Lo debe invadir De recordar Sus épocas Con la teléfima Chaguille Lo feliz Lo tenés Todo cumplido Un aplauso Muy grande Y bueno Felicidades La verdad Que nos dejan Sin palabra Todas las noches Han venido cumpliendo Al pie de la letra Cada uno De los desafíos Ya no sé Qué se me puede ocurrir No sé ¿Alguien venderá Sanguillo de milanesa Por ejemplo En Brasil? Y debe haber Alguien que venda milanesa Ahí está Dos cosas bien Lo vamos a encontrar O alguno que venda Farné Qué se yo Da para todo Este mundial Pero hay gente También Dice que para subsistir En este caso Los brasileños Hacen distintos trabajos Con arena en las playas En este caso En Copacabana Hugo Mario Sí Se recorre en las playas En Copacabana Nos podemos encontrar Con cualquier tipo De innovación Cosa que no estamos Acostumbrados a ver Puesto que En esta oportunidad Artesano pero De la arena Arena donde De alguna manera Se hacen figuras Figuras femeninas En este caso Que llaman la atención Y para ello Para sacarse una foto Muy bien dibujada Muy bien contorneada Naturalmente hablando Sí Y hay que dejar De pronto Entre dos O tres Reales Para poder sacarse Una foto En ese lugar También Los crecimientos De una cosa No lo tuvieron Ay Hugo No tuvieron suerte Porque La imagen Nos sacamos Igual Inclusive Nos sacamos Una foto Con la Copa del Mundo Ya como Un poco Haciendo Una especie De Un antifismo Levantando La vemos ¿Cómo te llamas? O Biratlan Dos Santos Bueno Contame ¿Qué es esto Que has preparado Para los turistas Acá en Copacabana? Para sacar foto Y para ficar a vontade Y para ficar tranquilo ¿Se trabaja? ¿La gente Colabora? No No Aquí todos Que trabajan Todos Todos Que Chegan Aquí Argentino Francés Alemán Enfim En general Todo el mundo Colabora Con artistas Como tiene que ser Digo Ahora las garotas Bien Dibujadistas Las garotas No Tengo un amigo Que se quiere tirar Arriba Las garotas Maxi Está todo ahí Está todo ahí Bueno Muchas gracias Y suerte Muchas gracias Y que Dios Abencio a todos Argentina Brasil ¿Quién es el campeón para vos? Para mí es lo siguiente Yo soy Yo soy Brasileiro Pero Quiero ganar Que Dios Ilumine a todos Otro maracanazo ¿No? ¿Ah? Otro maracanazo Como en el 50 ¿No? Es, puede ser ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hasta el Brasil No va a dar mole No Brasil No va a dar mole Vale 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 Salta Compartíamos entonces Curiosidades Desde Brasil Junto a Daniel Urreña Y Hugo Zamorano Bueno Una curiosidad Bastante interesante Nos han traído ahora Con este escultor Bueno Ahí estamos Levantando la copa Alisio Ojalá que sea Un preámbulo Claro De lo que pueda ser Una final Y que Messi Levante la copa Bueno Te comentamos Nosotros Mañana es feriado ¿Verdad? Sí 20 de junio Estamos al aire mañana Aprovechan No estoy yo Está bien Díganme así El gato No está Los ratones Están Mañana nosotros Estamos partiendo Estamos partiendo Hacia Belo Horizonte Ya para el partido Frente a Irán Y seguramente El lunes Vamos a tener Los goles Seguramente Porque Argentina Confiamos en que Va a lograr La victoria Y algunos Pormenores Que nos deje Este encuentro Así que Guille Muchísimas gracias Hugo Mando un saludito Un saludo pendiente Sí Un saludo para Mariana Que siempre está bien Nos reclama desde Tucumán Como para Sofía Y Edith Que nos hacen el aguante Ya Hace más o más Más de 10 días Que estamos acá En Río de Janeiro Y todavía nos faltan Unos 10 días más Y realmente Se empieza a extrañar Bastante ya Bueno Extraño usted Sí Extraño a nuestra familia Un día Un día No se me olvidará Eh Continuamos Es su opinión Bueno, bueno Se va Para Que nochecito Hoy no Como que nochecito Nochecita gris Bastante frío Bastante frío Se que se compara Prácticamente Lo que pasa en Tucumán Porque nosotros Veníamos un poco Alabándonos De que La temperatura acá Estaba en 27 28 grados Mientras que en Tucumán 5, 6, 7, 10 grados Mientras que ahora Ha descendido bastante La temperatura Y debemos estar En 12, 13 grados Aproximadamente hoy Y como decíamos Nos sacamos las camperas Ya para comenzar A sustrarla Porque hizo frío Bueno, Guille ¿Alguna consulta? Eh, sí Le voy a plantear El desafío Mañana no nos vemos Pero el lunes sí Y bueno Tiene que tener El desafío Para el día lunes Vamos a buscar Cosas bien argentinas Como el ferné La empanada Eh, qué más El sándwich de milanesa Gente en Brasil Pero no que lo consuma Que lo venda Es difícil conseguir eso Le digo, ¿no? Y va subiendo la apuesta No, el ferné Que acá no se Conoce mucho No, no, no Acá estamos Ferné no se consume Acá estamos con Caipirini Y todas esas cosas Con Hugo Mario Y los muchachos acá Que estamos compartiendo Estos hermosos días En Brasil Guille Eh, un beso grande Vamos a cumplir entonces Seguramente con tu pedido Un saludo para el ingeniero Para Maxi Para todos Los que nos siguen Diariamente En cada emisión De Teleflash Un abrazo gigante Desde acá Desde Río de Cali Chao Un saludo para ustedes También Daniel Y a todo el equipo Que los ayudan ahí Para poder estar en contacto Todos los días A Marcelo A Martín A Maxi A Sebastián A Esteban A Hugo Y a vos también Que tengan un buen Fin de semana Y disfruten mucho Alentar a Argentina Y abrir con los Pocolores Celeste y Blanco Acá se ha conformado En el equipo de trabajo Todos Nos saludamos Y aquí estamos Con Marcelo Con Martín Pérez Vera Esta es de Martín Por ejemplo Esta es Martín Pérez Vera Así que Ocupan un poco de todo Guille Un beso gigante A ustedes Muchas gracias Buen fin de semana Te compartimos entonces La palabra Desde Brasil Río de Janeiro De Daniel Urueña Junto a Hugo Zamorano Contándonos Todo lo que pasa En ese lugar Y trayéndonos Curiosidades Cumpliendo los desafíos Y seguramente El lunes Vamos a tener Mucho material Del partido Que va a disputarse El segundo Ya de Argentina Veremos Que es lo que pasa Agradecemos Por el esfuerzo Que hacen desde allá Mandándonos también Todo el material Para estar informados Y poder vivir juntos Este Brasil El 2014 Los invitamos ahora A compartir la pausa La segunda En esta emisión Tenemos mucho más Material informativo Y también sobre el final Jorge Cruz Con los datos Del tiempo Ya volvemos 20 horas 45 minutos Estamos de vuelta Con más Teleflash Y vamos a leerles Un comunicado Porque el Ministerio De Educación De la provincia Informa Que desde hoy Y hasta el 26 De junio Se encuentra habilitada Ya la inscripción Para el programa De formación permanente Nuestra escuela La página es Oficial www.educaciontuc.gov.ar La iniciativa Se propone Para la formación En ejercicio Gratuita y universal Para todos los docentes De nuestra jurisdicción Y la inscripción Es la condición Necesaria Para retirar El material de estudio En las escuelas Seleccionadas Que se detallan En la ficha de inscripción En el marco De este programa nacional La primera jornada Institucional Corresponde Y se desarrollará En las instituciones De educación pública De gestión estatal Y privada El día 27 de junio Del corriente año Recuerden entonces Para las inscripciones Del programa Nuestra escuela Deben ingresar En www.educaciontuc.gov.ar Ahora si Nos ocupamos Del material Que dejamos pendiente Y se trata De un convenio Que se ha firmado Junto al Ministerio De Seguridad Y la intención Que tienen Es poder combatir El narcotráfico Y ayudar también A quienes tienen Problemas de adicciones Con las drogas Acabamos de firmar Un convenio Para actuar Mancomunadamente Provincia Estado Nacional A través de la Cámara Nacional de Apelaciones Y también con Entidades civiles En este caso El Colegio de Abogados Creemos que esta es La forma de abordar Los temas En esto estamos En presencia De políticas públicas Es la primera vez Que realizamos Un evento De este tipo La idea La idea Es ir controlando Lo modificando En función De los resultados Que obtengamos Y bueno Todo lo que se haga En este flagelo De las adicciones De la drogadicción En la manera Que lo hagamos Mancomunado Por supuesto Que el efecto Va a ser mayor Y va a permitir A nuestra sociedad Vivir un poco mejor ¿Cuál es el aporte Del ministerio? ¿Cuál es el rol Que ocupa dentro De este convenio? Bueno El ministerio Fundamentalmente Aportará La profesionalidad Que tiene Para el tema De los casos De denuncias Siempre bajo La dirección De las fiscalías Federales De los jueces Federales ¿Esto también Está dentro De lo que sería La segunda etapa Del plan integral De seguridad? Sí La realidad Que nosotros En el plan integral De seguridad Planteamos El actor Mancomunadamente Con las fuerzas Federales El otro día Tuvimos una reunión Con la gendarmería Con la policía Federal Y bueno Esto es a otro nivel Ya es Los juzgados Junto con el ministerio Y la secretaria De adicciones O sea que La idea es esta Estar Mancomunadamente Tratando Los problemas Que diariamente Tenemos en Tucumán La secretaria De adicciones Va a formar parte De esta campaña Por la vida La secretaria Va a recepcionar Todas aquellas demandas Que ingresen En el buzón En lo referente A la parte asistencial Digamos Aquellas familias O aquellas personas Que soliciten Alguna posibilidad De tratamiento Por su problemática Específica En las adicciones ¿Y a la hora De las campañas De difusión ¿Cómo se va a hacer? Campañas de difusión Sí, ya está habiendo Esto es un trabajo Mancomunado Como dijo el ministro Y nosotros Vamos a estar En la parte De la recepción De las consultas Del consumo de drogas ¿Hay infraestructura Como para poder Atender a todas Aquellas personas Que van a necesitar El apoyo De la secretaría En cuanto a las denuncias? El estado Va a poner Toda su estructura A disposición En referente Al consumo de drogas ¿Y hoy cómo Viene funcionando La secretaría De adicciones? La secretaría Viene funcionando De esta manera Nosotros tenemos Una dirección De asistencia Estamos trabajando Con nuestros dispositivos Y también con La gente del CIPROSA En las áreas De salud mental Y de adicciones Donde lo fuerte En esta patología Es poder evaluar El caso Caso a caso Yo digo que Que no todos Los casos son iguales Y no todos Los lineamientos Terapéuticos Son iguales Entonces la apuesta Está en el En el diagnóstico En hacer un buen Diagnóstico del caso Un buen diagnóstico De la familia Que es la que consulta Y en función de eso Ver Si es un paciente Para consultorio externo Centro de día O comunidad Terapéutica Continuamos ahora Con más información Porque se ha realizado Hoy la presentación Oficial Del plan Rector de seguridad El cual está impulsado Por el partido Unión Y progreso social Cuya figura principal Es Mario Coltan Está basado Sobre tres Prisiones principales Y una de las funciones Más importantes Que tiene Este plan Es que va a lanzar De esta manera Su candidatura Vamos a poner A disposición Del conjunto De la sociedad Sus instituciones Una propuesta De gobierno integral Con un programa De corto Mediano Y largo plazo Un programa Que tenga Pensado Tres grandes capítulos Reformular Cómo abordar La crisis De seguridad Que sufre La provincia Y cuyo episodio Que más caracterizó Esta situación Fue el levantamiento Y el paro policial De fines del 2013 Donde marcó Arrajatabla Esta situación De descontrol Y de desmanejo En materia De seguridad Lo que hace Hace que nuestro Pueblo Viva entre el miedo Y la convivencia De la inseguridad De sus bienes Personales De su familia Esta propuesta Que le vamos a hacer Frente a todos Los medios De comunicación De Tucumán Y frente a las instituciones Tiene el carácter De una propuesta Inicial Que tiene que ser Seguramente Retroalimentada Aportada Con ideas Con sugerencias Para que tengamos Un proyecto de gobierno Para la gobernación 2015 Y lo hacemos Justamente Por haber pensado En lanzar La candidatura Con la suficiente Antelación Para que la sociedad Que mayoritariamente Expresa el deseo De cambio De la política En Tucumán Tenga la posibilidad De participar Y darle el contenido De que es lo que Significa la palabra Cambiar La política En Tucumán Entre las Cosas que Abarca este plan Rector ¿Puede ser Que hay Que la idea sea Tener una policía Capacitada Para realizar su trabajo De manera correcta? En materia De la propuesta El proyecto Contempla Tres áreas Un área De reformulación De la estructura Del gobierno Provincial Es la creación Del consejero Provincial De seguridad En nivel De ministerio De seguridad Es la creación Del servicio De inteligencia Policial Le hace Control interno Asuntos internos De tal suerte De poder Hacer el seguimiento Y el control De la gestión De la fuerza De seguridad Para poder abordar Y resolver Este tema Y este flagelo Que pone en riesgo Cualquier política De seguridad Que es el fenómeno De la corrupción Y por otro lado Está la creación De un departamento De control informático Para que toda La información Que adquiere La fuerza Y el gobierno Y el consejo Provincial De seguridad No sea alterada Que no sea modificada Y que sirva De resguardo Para todos Los procesos Judiciales Que respalde Las investigaciones Que el gobierno Hace Y en el marco Del programa Alerta Tucumán Se hizo Entrega De botones Antipánicos De 44 Botones Esto ocurrió En el barrio Los Cerros Las Rosas Y la palabra Es del legislador Jerónimo Vargas Ignace Estamos En el barrio Cerro Las Rosas Ampleando el corredor De esta zona Vamos instalando La cuadra Número 194 Alerta Tucumán Aquí en el pasaje Cruz Varela 3000 y 3100 En esta oportunidad Hemos entregado 44 Controles antipánicos 44 Familias que se suman A este corredor Y se suman A la A la seguridad preventiva De alerta Tucumán La expectativa nuestra En este caso Es el de siempre Que la vida De los vecinos Cambie De que ese miedo Ese temor Ese vivir Con el estigma Del delito Permanente Pueda cambiar Y podamos recuperar Nuestros espacios comunes Nuestras veredas Nuestra calle Nuestra vida Que se ha perdido A partir de la irrupción Tremenda del delito En los últimos años Así que Vamos a seguir adelante Entregando alarmas Controles antipánicos Llevando prevención A todos los barrios De Tucumán Y llevando Concientización A los vecinos Hay que cambiar El paradigma Hay que aprender A cuidarse Y hay que aprender A trabajar Con la tecnología Que ofrece Este programa Preventivo Así que Como siempre Agradecerle a los vecinos La confianza Que han tenido Y decirle A todos los que nos piden Alerta Tucumán Que son muchísimos Que tengan paciencia Que vamos a llegar A todos los barrios A todas las cuadras Donde los vecinos En el 2016 Estamos exactamente Estamos exactamente A dos años Un congreso eucarístico Que se hace Por supuesto Ante todo Para venerar Y adorar La presencia Permanente De Jesús En la eucaristía Por eso se organizan Los congresos eucarísticos Del Señor De la historia Es decir Aquel Cristo Que nos ha acompañado A lo largo De todo nuestro caminar Como pueblo argentino Y ya desde los remotos Orígenes De la primera evangelización En América Latina Siempre La iglesia Estuvo presente Con Jesucristo Que acompañó La evolución De nuestro pueblo Latinoamericano Nuestro pueblo argentino Y eso Es una dimensión Muy importante Que el episcopado Argentino Quiso destacar Precisamente Haciendo coincidir El congreso eucarístico Con el bicentenario Aunque son Dos cosas distintas Sin influir En una realidad Que está interconectada Porque Celebramos Y adoramos Al Señor Que nos acompaña A lo largo De nuestra historia Así que El domingo Yo quisiera invitar A todos Y cuando digo Todos Digo todos Los tucumanos No solamente Los del arquidioces Y digo también La gente de Concepción De toda la provincia A que realmente Podamos participar De este lanzamiento Del congreso eucarístico Al que esperamos Que el Papa Pueda asistir No tengo ninguna duda Porque lo ha dicho En reiteradas ocasiones Que tiene toda la voluntad De asistir Y espera Que la providencia Le pueda ofrecer La ocasión De tener las fuerzas Y Digamos La posibilidad Concreta De realizar Esta visita A su país ¿No es cierto? Creo que sería Inimaginable Pensar que el Papa No quisiera venir Justamente a su patria ¿No es cierto? Así que La fecha del congreso Eso sí Es del 16 al 19 de junio Del 2016 Sin lugar a dudas De este Corpus Christi Va a ser un Corpus Christi Especial A partir de justamente De lanzamiento Exactamente Yo por eso Incluso he enviado Una carta A los párrocos A los directores De escuela Para que En el domingo Pasado Y ya durante la semana Vayan Invitando mucho A la familia Yo creo que Es una hermosa ocasión Para juntarnos Para adorar a Jesús Eucaristía Y al mismo tiempo Darle un impulso A este congreso eucarístico Que Cuya preparación Lanzamos ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno Las condiciones Mejoran ya En toda la parte norte Porque la nubosidad Estuvo Desde Tucumán Hacia el norte Ya Santiago del Estero Tenía nubosidad variable Durante la jornada de hoy Catamarca también Sin precipitaciones En el caso nuestro Primero con la niebla Durante la mañana Y algunos sectores neblina Y desde el centro Hacia el sector de la montaña Con precipitaciones Que fueron de corta duración Mientras que Desde el centro De nuestra provincia O sea de la llanura Hacia el este Fue neblina y niebla Nada más Mañana ya Tendremos nubosidad variable Y parcial Temperatura más baja En cuanto a la mínima Vamos a ver el mapa Con las temperaturas En otros sectores De nuestro país Un grado bajo cero La mínima La Patagonia Seis la temperatura máxima En la parte central Cuatro y quince Son las temperaturas promedio Nueve y dieciocho En la zona norte Como les dije Con cielo mayormente Nublado Desde Tucumán Hacia el norte La máxima de hoy En nuestra capital Dieciséis grados Se anotó A las tres y media De la tarde Diez grados Cinco décimos La mínima A las ocho y media De la mañana Nueve setenta y tres La presión En hectopascales Once grados cinco Es la actual Setenta por ciento La humedad El pronóstico indica Temperaturas De siete de mínima Dieciséis De máxima En la jornada de mañana Ya con nubosidad variable Con un poco de frío A la mañana En zonas de altura Así se va a notar Un grado a la mínima Trece la máxima Y el día Ya sería el día sábado Cinco y dieciséis La temperatura Más baja En cuanto a la mínima El domingo Seis Y diecisiete Y el día lunes Nueve y quince Son las temperaturas Es decir Ligeramente por debajo Del promedio Las máximas Y las temperaturas mínimas Que en el mes de junio Deberían oscilar De acuerdo a las estadísticas Entre cinco Y siete grados Allí estaría El valor De las temperaturas mínimas Y estaríamos dentro También de lo normal Este fin de semana En reparación La trescientos dos La trescientos cinco La trescientos siete Siempre transitar Con precaución Y siempre en la madrugada Por la elevada humedad Que tenemos Es de esperar Neblinas Nieblas Que afectan notablemente La visibilidad Así que transitar Con precaución Entonces Un fin de semana Que mejoran las condiciones Con un poco de frío Por supuesto Estamos en época Ya Estaríamos el día Domingo El día sábado Y el día domingo Ya comenzando La parte de invierno Y el segmento En el cual se registran Las temperaturas más bajas Es justamente Desde el 25 de junio Hasta el 25 de julio Allí está El mayor de días Mayor cantidad De días Con heladas Con temperaturas bajas En nuestra provincia Fue todo Será Hasta el próximo lunes Gracias Hemos llegado ya Al final De nuestra emisión De día jueves De Teleflash Como siempre les decimos Queremos agradecerles Por acompañarnos Y por confiar En nosotros Todas las noches Van a quedar ustedes Junto a Ariel Fernández Y vainilla y limón El próximo encuentro Va a ser el día lunes Cuando tengamos ya El resultado Del segundo partido De Argentina Los goles La comunicación Desde Río de Janeiro Junto a Daniel Urueña Y Hugo Zamorano Y todo el material Informativo Que compartimos Y armamos Durante todo el día Gustosos Para compartir Junto a ustedes Como cada noche Voy a agradecer La ropa Y las invito Este fin de semana A visitar El local de Capo En 25 de mayo 464 Y buscar La mejor ropa Para esta temporada De invierno Los mejores peinados Y la mejor atención Está en Graciela Cruz Peluquerías Como siempre Gracias Hasta el próximo lunes A las 20 horas Por la pantalla De Canal 5 De Super Canal Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Porque noes Muchas gracias uer un salmo Cars Si Gracias.